¡Hola gente! Yo soy Mauro de MoCostaRico y estoy aquí de nuevo. ¡Resucité! Hoy es domingo de resurrección, hoy es creo que, no estoy seguro, creo que es el 5 de abril y estoy muy contento de estar con ustedes hace tiempos que no hacíamos una charla de estas. Esto no es un Hablando del Chile, aunque si ustedes verán el escenario, es el escenario del Hablando del Chile y tal vez ustedes dirán, ¿por qué? ¿Está vestido así? Bueno, estoy vestido así, que no me he hecho la barba, ya que estamos en Semana Santa, pues, ambientarnos un poco, pero créanme, créanme que me estoy ahogando. Y, bueno, han pasado muchas cosas en estos casi cuatro meses ya que hice en Milton Hablando del Chile, aunque hay un Hablando del Chile por ahí, este no es un Hablando del Chile, este nada más es un reporte resucitó. Hoy es domingo de resurrección, entonces, ¿qué mejor día para resucitar una de las partes que más me gustan las charlas? ¿Qué les puedo contar? ¿Qué he estado haciendo? Bueno, o sea, estuve haciendo por ahí un intento de hacer comerciales y creo que lo voy a continuar, ya sea solo o acompañado. Algunos proyectos este mes, a ver si cuajan, si a veces no salen pura paja, mis amigos. Entiéndose por paja, en mi país como... Eh, hablar y decir y nunca llegar a nada. Y, bueno, también estuve el Campeonato de Fútbol Americano del 28 de Abril al 28 de Marzo, entonces estuvimos un poquito ocupados por ahí también. No subí nada de vlogs porque realmente no llevé las cámaras solo un día y no me funcionó muy bien porque las camaritas, las pequeñas, las de vloggear, ya están fallando. Tengo que comprarme cámaras, ¿qué me recomiendan ahí? Que alguien me escriba una cámara. A mí me han gustado los Panasonic, entonces una camarita ahí que sé, coqueta, barata. Yo andaba buscando los comprimientos donde compro mis cámaras. Ninguna de mis cámaras ha sido nueva, todas han sido de segundas. Pues, ¿qué les cuento? Pues ya somos más de 900 suscriptores y estamos pronto y yo espero que para mi cumpleaños, yo cumplo año el 20 de mayo, pues si me quieren mandar algo a Costa Rica. Cumplo año el 20 de mayo y me encantaría si pudiera llegar a los mil suscriptores para esa fecha. Es bastante difícil, tengo como 924 suscriptores. Eso quiere decir que me faltan como 76 para llegar a los mil. No sé si llegarán a esos 76, pero aquí estoy. ¿Qué les contré? Bueno, debería ser un 50 cosas hablando, 50 cosas sobre mí. Pero una es de que, aunque ustedes me den muchas veces aquí en el carro, y yo sé manejar, no tengo licencia para manejar. Y el carro lo tengo hace años y tengo cierto miedo para manejar, cierta fobia y bueno, he tenido que romper con eso. Y ahora me estoy preparando para tomar el examen de conducir y bueno, ya llevármelos a pasear con ustedes, a ustedes en el carro y hacer algunos bloques y tener más oportunidad de ir a más lugares y todo. Entonces, en eso estamos. Sacando la licencia y sacando nuevos proyectos, planeando dónde los voy a llevar. Tengo algunos lugares en la lista para llevarlos, que son lugares muy bonitos, con mucha naturaleza y continuar con lo que empezamos en diciembre, el perdido sin el paraíso. También no he terminado de subir los blogs de Panamá. Créanme que hice tantos videos, tantas fotos de Panamá, que se me complica hacer un blog realmente. Escoger, yo me tengo que sentar horas y horas y horas. O sea, imagínense que es como hora y media de solo videos, de un solo día a sentarme y ver qué corto, qué pongo y todo, porque no puedo hacer un video muy grande. Y los videos me están quedando grandes, como 12 minutos. Entonces, eso es lo que quería decirles. Mandarle un saludo a todos los nuevos suscriptores, a los amigos que me siguen, a los amigos que en verdad quiero. Por ejemplo, a Fátima, de Fati y Lee, y Fati006, Falinda006. Gracias, porque estos días ha sido muy bonito poder conversar con ustedes. Y bueno, felicidades por tus 10.000 suscriptores. También a mis amigos de Chile, a Conan, que han dado medio desaparecido, porque tienen un nuevo trabajo de Nobombita. Bueno, saludos, Conan. Y a mis amigos de familia, Nixa, que también andan en sus trabajos. Y pues la bebé les ha quitado mucho tiempo también. Quiero decirles que se les quieren montones, montones. Y se les extraña. También a aquellos viejos amigos de Start to Film, que gracias a ellos fue que empecé este proyecto ya en serio. A Cristian Franco, si me ves o me vas a estar viendo algún día y ya no contestas mis mensajes. Y a David Ordaz también, un abrazo. Que Dios los bendiga. Se les estima y no se les olvida. No soy de esos que solo porque, ah, tienen ya un canal y vamos a hablarnos y todo. Y ya después ya se desaparecen. Y pues, si te vi no me acuerdo, acuérdese de aquella frase que es mejor tener a un enemigo que mantener a un malagradecido. Yo tengo mucho que agradecerles a todos ustedes. Así que, bueno, los dejo. Un abrazo. Y nada más. Es esto. Feliz Domingo Resurrección a los creyentes. Feliz Domingo a los no creyentes. Y bueno, qué mejor día para resucitar que un domingo de resurrección. Nos vemos. Recuerden siempre, por favor, porque es más necesaria la gente buena en este mundo portarse en bien y sean pura vida. Chau.